Derecho y Revés 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 Andrés, desde tu lado y desde el arte también se amplía el concepto de cultura, que la biblioteca no es solo un libro, sino que tiene que ver con la intervención cultural. Derecho y Revés 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 Los papás tienen un sillón hermoso donde estar cómodos, ellos pueden leer lo que ellos quieran o sentarse a leer con sus niños. Hay un espacio muy lindo. ¿Han notado algún cambio o algún aumento de la lectura infantil a partir de la acción? ¿Tiene alguna forma de medirlo? ¿Cómo lo ven a eso? Sí, o sea, no tenemos ninguna forma estadística de medirlo. Lo que sí vemos es que cuando un chico se le acerca un libro, lo recibe con una felicidad increíble. O sea que siempre decimos, no es para tirarnos el bardo a los grandes, pero sí. O sea, por ahí decimos los chicos no leen, pero es porque no tienen un libro cerca. Porque cuando el niño tiene un libro, nunca nos ha pasado. Mira que hemos ido a muchas escuelas y las escuelas van a la biblioteca que un niño diga, no, yo no quiero el libro. No, incluso ahora que los libros vienen con una calidad increíble en cuanto a la temática, los conceptos que tocan y la parte visual y gráfica. Las ilustraciones, los dibujos. Los libros objetos, libros que se puedan manipular, libros que son de tela. Una gama increíble de nuevas opciones para trabajar con los chicos desde otros sentidos. Incluso libros para ciegos que estamos viendo si los conseguimos. Millones de cosas. Incluso con las actividades que hemos hecho nos hemos dado cuenta que cuando hicimos el cierre de Palito Bombón, que fue la escuela de verano cultural, venía, invitamos a los papás, a los niños y a los papás. Y muchos papás nos vinieron y nos acercaron, mi hijo me habló de tal libro y me dijo y me contó toda la historia y dónde lo puedo ver, dónde lo puedo conseguir o cuál es. Entonces ahí ya quizás amplíen su biblioteca en su casa, quizás se interesen por cuestiones literarias y lo lleven a otros lados. Es un proceso de ida y vuelta porque el padre acerca al niño al libro, pero el niño también le acerca el libro al padre, ¿no? Es un ida y vuelta constantemente. ¿Qué reciben de los padres? ¿Sorpresa en algunos casos que mi hijo lea? Y sí, porque en muchos casos, como decía Caro, a lo mejor ellos no tuvieron libros cercas o si bien los libros que tenían cercas estaban muy relacionados a la cuestión del estudio. Entonces no es lo mismo. A la obligación. Exactamente. Entonces ahora que se amplía toda esta gama, incluso con papás jóvenes, con sus hijos jóvenes, o sea niños, digamos, es la proyección, ¿no? Que se acercan los papás jóvenes porque ven el movimiento, no sé, las actividades, les gusta. Entonces lo llevan. Se da mucho que cuando los niños son bien pequeñitos, de ponerle dos años a cinco, como que el papá está como muy activo y sobre todo los papás nuevos están muy activos en buscarle qué hacemos, actividades. Y es una demanda bastante grande que tenemos de esa edad, aun cuando uno pensaría que a esa edad ni siquiera saben leer. Pero no, es un momento hermoso para mostrarle y acercarle el libro al niño. ¿Qué pasa con la tecnología, no? Hoy hay muchas simplificaciones de la visión sobre la lectura que dicen que los chicos prefieren la tecnología a la lectura, no leen más y están todo el día frente a una pantalla. ¿Cómo reciben eso ustedes en las experiencias que han tenido? Y eso yo digo que depende lo que dejemos de hacer como papás, porque yo creo que todo está bueno, todo aporta. La tecnología le aporta un montón de cosas a los chicos, los chicos que son de jugar, tienen otra forma de ver el mundo que los rodea o de resolver situaciones. Así que me parece que no es nunca usés una computadora o jugués un jueguito en la tablet. Pero que haya un poquito de todo, como leí a una autora que decía, en la dieta tenemos que ser balanceados, no podemos comer solo carne o solo verdura o solo papa y nada más que papa. Entonces, en nuestra parte espiritual tenemos que hacer lo mismo, o en la recreación, o en el juego, en la televisión y en el libro. Tiene que estar presente como parte del día. Sí, incluso el libro como objeto tiene esta particularidad de que lo puedo llevar a todos lados y compartir realmente con otra persona. Porque si bien todos los contenidos pueden encontrarse de la misma manera en internet, con la misma imagen, con la misma gráfica y demás, uno está interactuando con la computadora. Y con un otro es muy distinto. Nos ha pasado en las experiencias de Palito Bombón, que compartían el mismo taller, niños de 11 años con nenes de 5, a través de un libro y una actividad propuesta y pensada. Y ahí te das cuenta de la interacción que tienen, digamos, a partir de una misma lectura y del libro como objeto, que ellos lo pueden tocar, llevar, mostrarse. Es otra cosa, es como dice Carlos, una cosa más. El balance, entonces, hasta ahora de las actividades es más que positivo. Se han convertido también en un espacio de referencia para escuela, para padres. Los padres esperamos a principio de año la escuela cultural también, o ese rincón. La verdad que es un espacio bien de referencia. ¿Cómo siguen a partir de ahora y qué actividades tienen? Bueno, tenemos la idea de traer gente a dar talleres acá. Incluso ahora, hace poquito, estamos concretando, digamos, un taller con una ilustradora de Buenos Aires, que está viviendo en Córdoba, para un taller para chicos, que también ilustra libros. Está como en actividad ahora como ilustradora. Y bueno, los talleres, las actividades puntuales que siempre tenemos a lo largo del año, que son en agosto, el mes del niño lector. En julio tenemos el ciclo de cine para chicos, en las vacaciones de invierno, que también capaz que tengamos novedades, que se va a ampliar, van a ser más días este año. ¿Están con talleres actualmente también? Talleres tenemos durante todo el año. Tenemos tres talleres literarios en marcha, según edades. Y tenemos talleres de plástica y un taller para nenes más chiquititos, sensorial. Y además estamos con una proyección de trabajar con las escuelas. Mediante la visita de las escuelas a la Biblio, que ya empezamos la semana pasada con el jardín de la Escuela Remedio, y también nosotros ir con nuestro proyecto de juegos de escritura a las escuelas. Que la semana próxima vamos a ir con Alejandra a la ENED a trabajar con los chicos de primer año. Y bueno, la idea es ofrecerlo y las escuelas que estén interesadas, que se contacten con nosotros, porque eso es algo que queremos hacer. Empezar un poco a expandirnos para que las escuelas puedan ser partícipes de las actividades que se proponen. Llevar y traer, que vengan y que vayan. Sí, y contagien el placer. Pero eso me da la sensación que es sencillo, ¿no? Es lo que decían, cuando se agarra el libro, por más que uno no haya tenido la experiencia, romper los prejuicios, abrirlo al libro y empezar a ver de qué se trata, es la experiencia con los niños. Son muy sencillos ellos en eso, son muy simples. Sí, y se les ocurren cosas que por ahí a uno te vuelan, porque de una lectura simple o de una imagen simple, ellos generan un mundo hermoso y nos gusta ser parte de eso. Y también están en una campaña con miras a la Feria del Libro en Buenos Aires, para juntar fondos y buscar libros allá, que sin duda es la meca del libro. La lista es así. Sí, la lista es re grande, pero bueno. Sí, Tani, armamos unos bonitos que son de 100 pesos, son bien módicos, que si los que los quieren colaborar, bueno, con ese bonito nosotros los reconocemos un mes gratis de biblioteca, los que son socios y los que no pueden tener el primer mes gratis y se hacen socios. Entonces, y la idea es, bueno, yo más o menos acá de la cuenta que con los 100 pesos podemos comprar dos libros, porque nosotros tenemos un descuento por ser de la Conavit, entonces por eso vamos allá a Buenos Aires a comprarlos, porque nos hacen la mitad de precio. Es el momento en que uno también se conecta con editoriales de otras partes del mundo. Bueno, vienen muchas editoriales españolas que tienen una calidad de libros álbum increíble y bueno, a eso apuntamos, estamos haciendo la lista. El que quiera colaborar también se puede acercar a la biblioteca. O nos contacta por las redes sociales que también estamos ahí. Sí, exactamente. Carolina, Andrea, muchas gracias por este tiempo, mucha suerte en lo que venga, felicitaciones por el trabajo y cuentan con este espacio para lo que necesiten, más cuando hablamos de niños y de lectura y de cultura, están las puertas abiertas. Bueno, muchísimas gracias a vos, Pedro. A ustedes. Gracias. Pausa y ya seguimos.